Y bueno, vamos a tener o estamos ya teniendo un golpe de calor. ¿Cómo se va a manifestar en el transcurso de la semana, Eduardo? Bien, se mantiene esa señal, emitíamos la señal de calor, ¿verdad? Emitíamos un boletín especial justamente respecto a la posibilidad de que hay algunos umbrales específicos de mínimas y máximas que pueden estar siendo superados de manera sostenida al menos tres días y ese es el concepto o es la definición en todo caso de ola de calor. Entonces mínimas de 26 grados o más, entre 26 y 27, y máximas de 37 a 38 grados sostenidas más de tres días o tres días y más, ¿verdad? Ya se la considera ola de calor. Entonces hoy, mañana, el mismo jueves, tenemos señales de persistencia de este aire que está sobre nosotros. Entonces la estamos definiendo como una probable ola, como una probable ola de calor y ese condimento siempre se suma a la temperatura alta, el tema radiativo. Entonces atendiendo a que hay gente que se está desplazando. A ver, ¿cómo puedo ser un poco más, aunque no alarmista o alarmante, es decir, rogamos a la gente que tenga algún tipo de cobertor, voy a usar otra vez lo que siempre nuestra gente de antes y del campo sobre todo, se cubría con los sombreros, mangas largas, en lo posible entonces evitar el tema radiativo, porque recuerden esto, por favor, la temperatura que nosotros reportamos es en una casilla a la sombra. Entonces, si tenemos 38 grados a la sombra, imagínense, por favor, lo que sería caminar sobre un asfalto con la radiación solar directa. Entonces ese es el segundo condimento. Temperatura alta, radiación, y a partir de lo que es en realidad jueves a la noche, probablemente jueves a la noche, viernes y sábado, tenemos ese aire que comentábamos va a venir del sector donde está lloviendo o donde hay más lluvias. Entonces tenemos el condimento de la alta humedad o alto contenido de humedad que puede hacer que la sensación térmica se dispare para arriba también. Claro, claro, exactamente. Y felicidades, Eduardo, porque están incorporando tecnología ahora con un radar meteorológico, una tecnología de vanguardia. Sí, señor, así mismo es. Muchas gracias a un esfuerzo institucional de la DINAC, del Estado paraguayo, de la Dirección de Meteorología, y estamos actualizando nuestro radar. Es un radar de polarización dual, se llama, sería vertical, horizontal, ¿verdad? En algún momento nuestro radar veía de una sola manera, ahora vamos a tener una dimensión diferente y, bueno, estamos apostando también a la tecnología para poder brindar un mejor servicio. Ahora con esto vamos a poder ver más claramente dentro de las nubes y estamos tratando con ello, entonces, de hacer una alerta temprana un poco más puntual.